Muy buenos días, mi nombre es Miguel Santiago y hoy comenzaremos con las clases de 4. El 4 es un instrumento típico de Puerto Rico. Se compone de 5 cuerdas. Estas cuerdas están en pares. Las vamos a contar de abajo hacia arriba. Por lo tanto, esta será la primera cuerda, segunda, tercera, cuarta y quinta cuerdas. El 4, al igual que la guitarra, tiene su cuerpo, su brazo, sus trastes y los espacios que crean, también los llamaremos trastes. Esta el hueso del brazo y el clavijero. Los dedos vamos a ubicarlos sobre las cuerdas, pero solo utilizaremos la punta de los dedos. El pulgar debe ir detrás, siempre señalando hacia arriba. Para ir conociendo el 4, el 4 es un instrumento líder, por lo que siempre estará llevando una melodía. Hay veces que lleva acompañamiento, pero en la mayoría de los casos, llevará una melodía. Para practicar, debemos adquirir ligereza. Por lo tanto, vamos a hacer este ejercicio. Tomarás la pajuela con estos tres dedos. No la aprietes demasiado, haciendo mucha fuerza. Déjala flexible, pero que no se te vaya a resbalar. Vamos a comenzar con la primera cuerda. Y harás este ejercicio. El movimiento, aunque parezca rápido, es suave, delicado y utilizarás solamente la punta de la pajuela o uña. Luego, con la mano que está en el brazo, vamos a ir tocando traste por traste, cuerda por cuerda. Y esto será así. Dedo 1 en el segundo traste. Luego, en el tercero, en la misma cuerda. Luego, en el cuarto traste. En la misma cuerda. Y retrocedemos. O sea que hacemos traste 2, traste 3, traste 4, traste 3 y traste 2. Todos en la misma cuerda. Y lo haremos tocando paquetitos. Y esto me refiero a que vamos a hacer. O sea que sería. ¿Ok? Y lo haremos. Paquetito, paquetito, paquetito. Perfecto, ahora lo haremos en la segunda cuerda en los mismos trastes, segundo traste, tercer el traste, cuarto traste en la segunda cuerda y lo haremos de esta forma, muy bien ya lo hiciste en la primera y segunda cuerda, ahora lo haremos en la tercera cuerda, comencemos ten presente que estamos subiendo y bajando la pajuela o uña en la misma cuerda y aprovechamos el movimiento oscilante de hacia arriba y hacia abajo, esto en un futuro nos ayudará a ser más rápidos a la hora de tocar una melodía. Debes practicar a diario estos ejercicios como un tipo de calentamiento, comenzando siempre desde la primera cuerda hasta llegar a la de arriba, para adelante y para atrás, haciendo los famosos paquetitos. Música Muy bien, el dedo más pequeño, el meñique lo vamos a utilizar pero vamos a empezar a darle ligereza a los otros dedos primero. Hoy comenzaremos con algo típico y empezaremos con un 6 pampero, es bastante suave y muchos lo conocen. Voy a ir indicando poco a poco donde debes poner los dedos y las cuerdas que debes tocar. Primero pon el dedo 2 en la cuarta cuerda y en el tercer traste. El dedo 1 debe estar ubicado simultáneamente en la tercera cuerda, segundo traste. Y vamos a rascar hacia abajo. Lo haremos nuevamente. Ese es el acorde de sol. Y cuando empezamos el 6 pampero es lo primero que tocamos. Luego tocamos la primera cuerda al aire. Dos en la primera cuerda y cuatro también en la primera cuerda. Volvemos para atrás, tocamos al aire y volvemos a tocar esa segunda cuerda y el cuatro en la segunda cuerda. Lo voy a tocar corrido. Sería. Ok. Voy a tocar desde el acorde de sol mayor. Luego vamos a ir a la segunda cuerda en el segundo traste. Tocamos una vez. Tocamos otra vez. Tocamos en el cuarto traste. Tocamos la primera al aire. Volvemos y tocamos la primera cuerda en el cuarto traste. La primera al aire. Tocamos la primera cuerda en el segundo traste, pero esta vez haremos esto. Estoy utilizando solamente la punta de la pajuela o la uña y la muevo rápidamente hacia arriba y hacia abajo. Le conoceremos como el trémolo o que algunos lo dicen que lo está trinando. Es solamente subirlo y bajarlo. Vuelvo a repetir los pasos que ya hicimos. Ponemos el acorde. Rasgamos. Perfecto. La próxima parte comenzamos nuevamente con el acorde de sol mayor y rascamos una vez desde la cuarta cuerda. Lo que haremos siguiente es muy parecido a lo que hicimos en primera instancia. Tocamos la primera al aire. La primera en el segundo traste. La primera en el cuarto. Regresamos al segundo traste. Primera cuerda. Al aire. Y la primera cuerda en el segundo traste. Vamos a repetir desde el principio. Hasta ahí llegamos. Lo que le sigue no es tan complicado. Vamos a poner el dedo 3 en la segunda cuerda. Cuarto traste. La tocamos. Tocamos la primera al aire. Tocamos la segunda cuerda en el segundo traste. La segunda cuerda en el cuarto. La segunda cuerda al aire. En el segundo traste. Repitamos. Y para concluir este tema. Terminamos con la tercera cuerda en el cuarto traste. Tocamos la segunda cuerda al aire. La tercera cuerda al aire. La tercera cuerda al aire. Vamos a la cuarta cuerda y tocamos en el segundo traste. Volvemos a la tercera al aire. Y la segunda al aire. Repito. Tercera cuerda, cuarto traste. Segunda cuerda al aire. Tercera cuerda al aire. Cuarta cuerda, cuarto traste. Tercera cuerda al aire. Tercera cuerda al aire. Tercera cuerda al aire. Y segunda cuerda al aire. Sonaría de esta forma esa parte. Ahora toquemos todo el tema de un principio al final. El seis pampero, cuando lo estés tocando en vivo, ese tema lo tienes que repetir dos veces antes de que el trovador empiece a cantar. Por lo tanto, toquémoslo dos veces. Tercera cuerda al aire. Perfecto, lo que nos faltaría sería el acompañamiento al trovador. Mientras el trovador canta, hacemos unos acordes. Colecaremos el acorde de sol mayor que ya aprendimos y tocaremos en la cuarta cuerda, tercer traste. Luego, tercera cuerda, segundo traste. Luego, segunda cuerda al aire. Y puedes dejar estos dedos aquí porque vas a volver para atrás a la tercera cuerda, segundo traste. Y luego, la cuarta cuerda, tercer traste. O sea, que bajaste y subiste. Y haces esto. Hagámoslo nuevamente. Vas a utilizar esa misma posición de los dedos, pero subiendo todo a una cuerda. O sea, este dedo va a estar en la quinta cuerda, tercer traste. Y este dedo uno va a estar aquí en la cuarta cuerda, segundo traste. ¿Lo ven? Sencillo. Lo demás debe estar al aire. Vamos a tocar la quinta cuerda, tercer traste. Cuarta cuerda, segundo traste. Tercera cuerda, tercer traste. Tercera cuerda, tercer traste. Y regresamos. Cuarta cuerda, segundo traste. Quinta cuerda, tercer traste. Lo tocamos corrida, tercer traste. Lo tocamos corrido y sería... Otra vez. Tercera cuerda, tercer traste. Muy bien. El otro corde que haremos es el de la mayor. Y será de esta forma. Dedo uno en la quinta cuerda, segundo traste. Y dedo dos en la cuarta cuerda, tercer traste. Y tocamos la quinta cuerda, segundo traste. Tocamos la cuarta cuerda, tercer traste. Tocamos la tercera cuerda al aire. Y regresamos a la cuarta y a la quinta. Por lo tanto, sonaría de esta forma. Luego invertimos los dedos nuevamente. Este va a la quinta cuerda, tercer traste. Y este va a la cuarta cuerda, segundo traste. Y tocamos desde la quinta cuerda, quinta, cuarta, tercer y segunda. Quinta, cuarta, tercera, segunda. De esta forma. Hagamos el acompañamiento completo. El sol mayor. El re mayor. El la mayor. Y el re nuevamente. Este acompañamiento debe irse tocándose una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que el trovador haya terminado de cantar la décima. Así que tocamos. ¡Gracias! 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 Para concluir el seis pampero, terminamos con la parte final del tema en la introducción. Que hacía de esta forma. Hasta ahí. Hagamos ahora el seis pampero completito. Tres y... Un. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.